¡Vamos! ¡Vamos a la familia Polónica! ¡Sí! ¡Mucho cariño! ¡Vamos a la familia Juli! ¡Vamos a mirar donde salió! ¡No vamos a mucho cariño! ¡Este bonito tema! ¡Siempre al estilo inconfundible de Zamanos Juli! ¡V вот yo! ¡Y ve aquel amor para conocerte ¡Viva, Viva! ¡Vosòn! ¡Vosòn! Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve allí y la conocí Llegué, estuve allí y me enamoré Yo le dije Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú me amas Tú serás para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú me amas Yo seré para ti Qué bonita eres, qué reza eres Tú me amas Qué bonita eres, qué preciosa es Tú me amas Tú me amas Táutil, tú me amas Tú me amas Tú me amas Tú me amas Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor tan viento en mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor tan viento en mi tristeza Y esto de ir a conocer Y de tu amor yo le dije Qué bonita eres, qué preciosa eres tú, mi amor Serás para ti Qué bonita eres, qué preciosa eres tú, mi amor Yo me voy, te dejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Yo me voy, te dejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Yo me voy, te dejé y la tristeza me acabó Yo me voy, te dejé y la tristeza me acabó Yo me voy, te dejé y la tristeza me acabó Yo me voy, te dejé y la tristeza me acabó Ahí está Ahí está Yo me voy, te dejé y la tristeza me acabó